¿Nunca fuiste amigo del gobernador Carlos Cuantino? ¿Antes de que sea gobernador? Sí, cómo no. De hecho, se puede constatar en entrevistas que me hicieron posteriormente, donde yo exculpo al gobernador. Creo yo que me llevaron entre las patas del caballo como grupo, como consejo de administración total. Y no voy a decir nombres, pero sé que hubieron gentes que estaban detrás de que me detuvieran a mí. La verdad, no creo que sea el gobernador el que haya decidido... El que haya palomeado como se acostumbraba antes. Sí, me metieron en el grupo, pero yo fui amigo del gobernador. Yo lo ayudé cuando él estaba en campaña. Yo era diputado local, él estaba en campaña para diputado federal. Entonces, para no hacerte la recuenta, yo no le guardo ningún rencor al señor gobernador. Y prueba de ello es que estoy aquí, ahorita, ayudando a la alianza PAM-PRB. O sea, no aprendes. Saludos. -